Es el Cantón Olmedo con el baile folclórico, el baile folclórico del Cantón Olmedo, recorriendo los cantones a nivel nacional con el canal de YouTube, gracias a Don Café y Café Oro. ¡Sis el Cantón Olmedo! 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 ¡Ahhh! Hay para la gente tu llama, aquí igual deseemos tomar Hay para la gente tu llama, aquí igual deseemos tomar Hay vos con chichas y no botas, hay vos primero la toma Hay vos con chichas y no botas, hay vos primero la toma ¡Mot 관심 comonia, bottles, asas de Jar悪ito, Bogatá! ¡ onsir con chichas y tomate los detalles, Bogatá! ¡Tú, así, tú, así, tú, así, los bend pathos! ¡Y esa batería! ¿Cómo se vale? ¡Ahhh! ¿Cómo la amenaza? ¡Ahhh! ¿Qué? ¡No salen a todos los pocos de la vida! ¡No salen a todos los pocos de la vida! ¡No salen a todos los pocos de la vida! ¡Como la vaina!